Hola que tal, los saludan Feyo Zabaleta y el de Solano y vinimos a presentarles nuestra nueva canción Pa' alegrarte la vida No siento hambre, ni calor, ni frío No siento más bien que... Una canción de amor que puedes dedicar con todo el corazón a tu novia, a tu pareja, a tu amante Esta es una canción de mi autoría Nació precisamente aquí en la ciudad de Bogotá Y literalmente cuando estaba con esa mujer, con esa pareja No sentía hambre, ni calor, ni frío Si estuviera Bogotá en su máximo esplendor de frío No sentía nada, solamente me sentía a gusto al lado de ella Bueno, generalmente como compositor me fluyen mucho las cosas Y tengo que captar esa idea, ese sentimiento en el momento Siempre he dicho que yo me desahogo por medio de canciones Y con esta recuerdo que fue una canción un poco jocosa Porque fue una canción que nació a eso de las 3, 4 de la mañana Que estaba Bogotá con un frío impresionante Pero pues precisamente le dije a ella que no sentía ni hambre, ni calor, ni frío Que con ella solamente sentía plenitud y nada Y allá estábamos para calentarnos a esa hora de la madrugada Bueno, hubo una incursión en que me fui a vivir más de 3 meses para República Dominicana En ese momento pues obviamente me dejé invadir por la bachata, por el merengue Conocí un gran amigo allá llamado Frandy Sax Que es uno de los saxofonistas más famosos de toda República Dominicana Pasta haciendo giras allá, Puerto Rico, New York, todo Estados Unidos Nos hicimos muy amigos en una intervención en una ciudad llamada Puerto Plata Primero hicimos la maqueta junto con Ildefonso, con nuestro productor Luifer David El sonido lo hizo Carlos Huertas, que es triple Grammy Latino Y pues primero comenzamos a montar la canción Y después al verle ese sonido, no solo vallenato, sino un sonido latino Un sonido que sirve pues para toda Latinoamérica, para representar al vallenato Y pues también pensamos, epa, ya que está esta conexión con Frandy Vamos a meterle un poquito de merengue Y ya cuando el tema iba adelantado, que fuimos Las mismas canciones te van pidiendo lo que necesitan y quieren Ya cuando le metimos las congas, le metimos todo ese tema percutivo Y también pues defectos de sonido, de piano, el acordeón, guitarras Dijimos, no, aquí falta algo Y le metimos como ese toque de merengue dominicano Ya que se prestaba y pues el resultado fue fenomenal Fue esa, yo digo que el saxofón y el acordeón Hacen el amor en esta canción Y pues es como de los pocos vallenatos en que le han metido Algo de merengue dominicano Entonces una fusión para Latinoamérica chévere Pues la verdad como grabamos primero el acordeón Este, el acompañamiento con la voz de mi compañero Sentíamos como que le hacía falta ese, o sea, le sentimos como ese merengue Ese toquecito de dominicano Y la verdad para complementar O sea, no sabía que iba a quedar tan, tan bacano O sea, la, la unión de entre el acordeón y el saxofón fue fenomenal Sí, fue algo, fue algo mancomunado con el equipo de trabajo Pensamos en unas pintas relajadas En el mar Obviamente hacer esa rumba con todas las modelos que nos acompañaron Entre ellas Giselle Watson Que es una modelo súper reconocida en la costa Y a nivel de los Santanderes también Con más de un millón de seguidores Y pues pensamos primeramente En alegrar la vida con esa libertad que nos quitó la pandemia por mucho tiempo Es una canción muy, muy libre Una canción muy libre Entonces quisimos evocar eso precisamente con unas pintas súper frescas en la playa Las niñas durante el video Fueron cinco modelos en, en vestido de baño Bailando, tomando, pasándola bien Que es, que es precisamente esa libertad que la, que la, que la pandemia nos quitó con el encierro Entonces fue como, como esa salida Nuevamente que, que te alegra la vida No solo la canción en la parte amorosa Si no el video también, pues que te llama Que te, que te, te tira como a querer estar ahí disfrutando ese momento Bueno, vamos a estar muy pronto en Casa Matilde esta semana Vamos a estar también en La Gringa en unos cuantos meses Aquí en Bogotá Vamos para República Dominicana a hacer también promoción allá Ya que pues hicimos este dúo junto, junto a Frandi Y sería pues una excelente oportunidad para dejar Para seguir dejando el vallenato en alto en República Dominicana Que está cayendo muy bien Vamos para Estados Unidos a finales de marzo Hay planes para Panamá también, para Chile Se vienen cosas buenas en el nombre de Dios Y a seguir promocionando y trabajando por, por este vallenato que, que amamos Y a seguir haciendo música Ya tenemos listo el próximo sencillo también Y seguimos grabando y, y pues apasionados, apasionados por este género Y, y por hacer sobre todo música con letra Música que se quede en el corazón No solo por el ritmo, sino, sino pues que, que puedas dedicar No solo por unos meses, sino para siempre Bueno, aproximadamente en, en un mes En un mes, en un mes El nombre sí se lo voy a tener todavía un poco reservadito Pero es una canción, eh, que a las mujeres van a, le va a gustar mucho Y van a defender mucho Porque es una canción feminista Una canción que, que viene para, para defender a, a esas mujeres Que terminan una relación Y de pronto, y de pronto los hombres quieren hablar más de la cuenta Después de que terminan la relación Entonces, se viene algo, algo muy interesante Un video súper lindo también Lo chévere, la conexión que hay entre esta que estamos haciendo Que es para alegrarte la vida y aquella Es que grabamos el video mancomunado Entonces es como que la historia para alegrarte la vida Sigue en ese video de, de tu karma, se llama la nueva Que viene en mes, mes y medio Totalmente, ya están todas las plataformas digitales En mi canal de YouTube, Feyo Zabaleta Y dice Ay, no siento hambre, ni calor, ni frío Siento más bien que se crecen las ganas De mi corazón que te ama Y cómo no te voy a querer Y cómo no te voy a adorar Si eres la que me hace estremecer Tú eres la que me pone a soñar Adiós 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 Adiós